Atendiendo a la emergencia sanitaria del COVID-19 y anticipándose al PIC que tendría esta enfermedad de fines de abril, el alcalde Jaime González Ramírez concurrió al municipio de Recoleta junto a Pamela Caro, directora de Desarrollo Comunitario, y Jaime Andrés González, director de Salud Municipal, para entrevistarse con el alcalde Daniel Jadwe y su equipo, para conocer la propuesta de la Asociación Chilena de Farmacias Populares de importar Interferon Alfa 2B, medicamento antiviral producido en Cuba y que ya ha sido utilizado en China, España e Italia en personas contagiadas por coronavirus. Este medicamento es parte del protocolo en algunas naciones para tratar pacientes con coronavirus que se encuentran graves y en riesgo vital. Esto no es un invento de Recoleta, esto es algo que sale de estudiar los protocolos que se están ocupando en el mundo para atender este virus y esta pandemia que hoy día nos afecta. En China, en España, en Italia, tengo entendido que hoy día se está comprando el mismo medicamento por parte de Inglaterra y de Japón. Se está ocupando este medicamento como un antiviral genérico de amplio espectro que ha ayudado a todos los virus, a combatir todos los virus que no tienen un tratamiento específico porque son nuevos. Este es un virus nuevo que no tiene tratamiento específico, que no tiene vacuna y que no tiene un tratamiento hoy día que esté, entre comillas, científicamente comprobado que es lo que algunos esperan para poder ponernos a salvar vidas. Lo que sí está acreditado es que este medicamento ocupado en un tratamiento experimental ha salvado numerosas vidas a lo largo de varios países que ya están sufriendo esta crisis. Hemos visitado la municipalidad de Recoleta para tener una reunión con su alcalde, don Daniel Jadue, para evaluar y coordinar la posibilidad de un medicamento que la Asociación de Farmacias Populares está gestionando, liderada por el alcalde Jadue, un antiviral que serviría para los pacientes críticos que han contradido el coronavirus. Esto para nosotros es una herramienta fundamental de evaluar, por eso he venido con el director de salud para que nosotros en una reunión técnica podamos decir si este medicamento el municipio lo adquiere para cuando tengamos el PIC que está pronosticado para el mes de fines de abril, abril y mayo de este año, nosotros tengamos alguna alternativa de tratamiento porque todos sabemos que el coronavirus no tiene vacuna y no tiene posibilidad de tratarse. Entonces yo como alcalde responsablemente cuando se abre una puerta hay una esperanza de poder tratar esta enfermedad y de poder salvar vidas y en esa situación yo he concurrido acá para ver que nosotros como municipio de San Vicente tenga este medicamento para las necesidades que van a venir pronto. Así que estamos muy esperanzados que podamos adquirirlo, que podamos comprarlo una vez que lo resolvamos en equipo y el alcalde se manifestó muy llano a considerar nuestra solicitud para ir dentro de, hay alrededor de 8 o 10 municipios que ya estarían solicitando la compra de estas dosis, ¿no es cierto?, de este medicamento. San Vicente previene.